Somos un programa humilde pero honrado. Es la primera vez que salimos con un equipo especializado también en el tema audiovisual para poder registrar de mejor forma las imágenes submarinas. Fernando, ¿cuántos años están bien dedicados a esto? Como unos 10 años los cuales me interesé por la grabación de la biodiversidad marina. ¿Y qué podríamos llegar a ver ahora, Fernando? Ahora con los ecosistemas de bosques de Kiel podemos encontrar una cantidad de fauna asociada como las múnidas que son estos cangrejitos los cuales se alimentan las ballenas. ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¿Por qué cogemos este lugar? Ahora vamos a ver qué compone este fondo. Ahora vamos a ver las piedras, las rocas y vamos a ver cuáles son los organismos que están en estas piedras, en estas rocas, cercano a la arena. Ahora vamos a ver la parte del fondo marina. ¡Vamos, cabrón! ¡Al agua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Marita! ¡Ahí está! ¡Qué pasante! ¡Llegó el momento! ¡Me despido! ¡Nos vamos a otro mundo! ¡El mundo es un marido! ¡Viva Chile! ¡Viva el lugar inferiores! ¡Viva Chile! 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 En dos palabras, lo que hay abajo es un bosque. Las algas, impresionante, de metros y metros y metros y metros. Allá quedó Richard y quedó parte del equipo registrando esas imágenes que quizás lo mío van a ser dos, tres minutos, los de ellos 40 minutos. Gracias. Gracias.